Recreamos y mejoramos la Tasty de McDonald's con dos invitados muy especiales. Y arrancamos con los panes, una masa que te va a quedar súper tierna y blandita. Harina, azúcar, sal, leche, huevos y levadura. Unís todo y ahí va la manteca. Que tiene que estar blandita y aunque parezca que no se une, vos amasá y te va a quedar así de bien. Tapás y dejás hasta que duplique su tamaño. Y acá les develamos la famosa receta secreta de la Tasty, les dejamos los ingredientes en la descripción. Sinceramente que el sabor queda casi igual. Volvemos al pan, desgasificamos y hacemos los bollitos. Tapamos y dejamos que dupliquen. Cuando ya duplicó pintamos con huevos, sésamo y horno 180 grados por 12 minutos. Salen así hermosos. Y ahora arrancamos con las hamburguesas. Vamos a dorar a fuego medio la panceta. Hasta que te quede así. Sacás y van los medallones. Que obvio las vamos a hacer smash. Aplastamos bien sal, pimienta y cuando están bien doraditas las damos vuelta. La vamos a hacer triple con doble cheddar por cada medallón. La mandamos al fondo y doramos los panes con manteca. Y ahora sí arrancamos con el armado. Pan, salsita, carnes, panceta. ¿Va con tomate y lechuga? Sí o sí va con tomate y lechuga. Y mirá la jugosidad de esa hamburguesa, es una locura. Sin dudas que esta Tasty es un 10.